Música Moisés es un partido complicado contra Petapa Si claro amigo, fue un partido muy reñido desde los primeros minutos nos hicieron un gol pero nunca bajamos la cabeza sino que levantamos creo que ya sabíamos que Petapa iba a venir a a dejarlo todo en la cancha que lo que queremos es sumar y buscar lo que es la clasificación ahí sí que gracias al apoyo de mis compañeros todo el trabajo que hiciste en la semana y el esfuerzo que dejaron hasta la última gota en el partido El profe te da la confianza y aprovechaste muy bien la titularidad Sí, gracias a Dios y al profe que me están dando la oportunidad de creer en los jóvenes que creo que hay mucho talento y le doy gracias al profe Erick que está confiando en mí creo que lo que vine fue aportar al equipo a sumar minutos pero más que todo aportarles en lo que es la cancha ¿Te has sido hoy como uno de los jugadores del partido? Gracias a Dios creo que yo también quería dejarlo todo quería aprovechar esta oportunidad que se me vino y lo dejé todo ahí sí que hay que seguir trabajando porque esto no acaba Un partido de muchas faltas y bastante ajetrado por parte de ambos clubes Sí, creo que ya la presión ahí cuando quedaban mano a mano ya no queda otra opción más que hacer la falta y creo que ahí sí que el partido estuvo muy fuerte ¿A pensar en el próximo rival? Así es, ya ahorita tendremos dos semanas para trabajar y pensar lo que es Aurora y a meterle que tenemos que seguir sumando para clasificar ¿Qué crees que haya que corregir dentro del equipo? Pues creo que nada más un par de cositas atrás creo que nos meten mucha pelota ahí cruzadas creo que esa es nuestra debilidad pero ya la estamos trabajando y gracias a Dios en este partido se nos dio ¿Algún mensaje para la afición? que en este momento pues no puede estar pero de seguro está apoyándolos No, pues darle gracias porque nos están apoyando desde la casa creo que este es un equipo muy competitivo y le doy gracias a la afición por apoyarnos siempre desde casa sobre todo un saludo a mis familiares ahí que están viéndome desde la casa y apoyándome como siempre Gracias, Mui Chau y su Chau y su